Yo quiero que el público dulce, que la gente disfrute, porque ya se hay escenario con buena calidad y la música que a ti te gusta, viene la voz de Ruperito, está cantando ese tremendo golazo, para ti Perú, así para ti Guaro Chiri, eso ya está sonando, disfrútalo, esto se llama Oh My God, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Así me enamore Así, llegó la hora de gozar, señor Este es para ti con mucho cariño y amor Y la voz de Ruperito Dios mío, Dios mío, así me enamore Ay, Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más de esos amores Que no me inspiran terrenura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempo Quiero un profundo sentimiento Que hace eterno Que hace eterno a los amores Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore Aquí tenemos la trabajadora Piedra, Onesa Dios mío, zarastica Dada, sumo El rumberito es acá el tanto Sí, sí, es acá el tanto El sol de besar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión Esa ilusión Tan superficial Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore Eso de besar sin sentir amor Trae consecuencias Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Tan superficial Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Ya te olvidé Jugadora Ya te olvidé Aunque no lo creas Te lo juro y te aseguro mujer Ya te olvidé Aunque crees que miento Y te lo digo Por llamar tu atención Ya te olvidé Hoy no siento nada de lo que senté ayer Ocupo otra mujer que me quiere Ya te olvidé Y soy feliz de verdad Sin olvidé Y enamórete con la cabeza Si no No con el corazón Porque vas a sufrir No, 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 no Vas a llorar Vas a llorar Y los cachos te van a doler Por razón de ese Rodolfo Arredo Hoy Si no, pregúntale a Fernando Pacheco Oye, que la vito Dale con sentimiento Sentimiento Y ya te olvidé Y ya te olvidé Aunque no lo creas He vuelto a encontrar En mi corazón Ya no hay más sentimiento Como para volverte a amar Si me miras Y querrás que me quede Y pretendes que me vuelve a enamorar Tu lugar lo ocupa Otra mujer que me quiere Ya te olvidé Y soy feliz de verdad Como dice Este mujer 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 Ya te olvidé Mujer 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 Si te mujer Ya te olvidé LLORA ECHIERONINO CHUMBÉQUE CHIBUELO ECHIERONINO CHUMBÉQUE CHIMUELO ECHIERONINO Y NAVO ASERRE UBERITO Creiste que iba a morir de dolor por tu amor Pensabas que no iba a dejar de llorar yo por ti Me da mucha pena informarte que no fue así Ahora yo río, yo vivo y no es por ti No puedes creer que en la vida tú eres feliz No sabes si era pensar lo que me pasó a mí Fue mucho cariño que mi corazón te brindó Y tú me dejaste solito y sin compasión Sé que te arrepentirás y que un día volverás Tarde llegarás, llorando vendrás, suplicando a pedir perdón Sé que te arrepentirás Fuerte Estás llorando vendrás, suplicando a pedir perdón Amor Yo terminé la mujer Yo vi un sueño Yo terminé ¿Quién está? Yo terminé el sueño Se lo pise callado, pise al pise Subo Y yo viví un sueño Y luego desperté Me quedé en silencio Y una dura realidad Que me hizo tanto mal Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor Ay, qué dolor, qué dolor de amor, ay, qué dolor de mi corazón. Ella me dejó llorando, ella me dejó morir, ella me dejó llorando, ella me dejó morir, ay, qué dolor, qué dolor de amor, ay, qué dolor en mi corazón, ay, qué dolor, qué dolor de amor, ay, qué dolor en mi corazón. Muchas gracias. El Ruperito y el Yoyito, que dice, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, 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 chau. Ya, nachelos. Me voy despidiendo, gracias, Lima. Me voy despidiendo. Rodrigo Zumeque. Venga, Rodrigo Zumeque.